Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje y hoy vamos a conocer a una de las aves migratorias más espectaculares que visita nuestro país cada año, los flamencos. Su nombre científico fue de Nicópteros Chilensis, su nombre común es flamenco austral o también flamenco chileno, pero en guaraní lo conocemos como guarimbóputa. Esta especie de flamenco reside anualmente en la zona del antiplano, que es su lugar de origen, pero como son aves migratorias, su rango geográfico abarca muchos otros países de Sudamérica. Incluso algunos llegan hasta las Islas Malvinas. Estos flamencos habitan en aguas poco profundas, asociadas a lagos salobres y también saladas. Esta es la razón por la que cada año estas aves migratorias eligen las lagunas saladas del Chaco paraguayo para escapar del duro invierno de su lugar de origen. Los flamencos normalmente se llegan hasta aquí entre los meses de mayo y junio y se quedan aproximadamente hasta la primavera. Las condiciones para su llegada es que las lagunas saladas se mantengan con las aguas bajas y con alta alcalinidad. Esta es la razón por la que en épocas de inundaciones, por ejemplo, los flamencos no aparecen por aquí. O lo harán un poquito más tarde a lo acostumbrado, ya cuando las aguas vayan bajando y perdiendo solubilidad. La razón por la que los flamencos prefieren las aguas saladas es porque únicamente en estas aguas se generan sus alimentos, como las algas y los crustáceos ricos en caroteno, un timento rojo que de hecho es el que le da la coloración hermosa y característica a estas aves. Lamentablemente, estas hermosas aves también son víctimas de la degradación. Su población mundial está actualmente en retroceso numérico debido principalmente a la pérdida de su hábitat tan especial. Por todo esto y más, es tan importante cuidar de nuestras valiosas lagunas saladas del Chaco paraguayo. Conservando su calidad y armonía, estaríamos también permitiendo que muchas aves migratorias como los flamencos sigan encontrando aquí un refugio seguro y sigan siendo parte de la belleza natural de nuestro país. Espero que hayas disfrutado de este especial y nos volvemos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salva.